Chara chacha, chara chacha, chara chacha, chara chacha, chara chacha, 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 chacha. No sé si algún día te viste la película La Tormenta Perfecta. La Tormenta Perfecta es cuando se juntaron ciertas cosas, en determinado momento hicieron una tormenta perfecta que era para los vascos pesqueros imposible de salir de ella. ¿Por qué es la tormenta perfecta para el puerto de Barranquilla de Aguas Profundas Oro? primero porque se amplió el canal de Panamá y el año entrante empiezan a pasar barcos aún más grandes por el canal de Panamá segundo porque Panamá está colapsado tercero porque Barranquilla sería le quitaría protagonismo a Cartagena y a Santa Marta porque tendríamos el calado y las hectáreas necesarias para poder tener un puerto multipropósito Santa Marta tiene la profundidad pero no tiene las hectáreas Cartagena no tiene la profundidad pero tiene las hectáreas entonces le ha tocado dividir el puerto en pequeños puertos en diferentes sitios